Mira, buenísima la canción que cantó Manuel. De Barry Manilow. Barry Manilow, el mero Barry. Hubieran visto en los comerciales a Sergio ensayando la chimpada. Ni siquiera un busero le podría decir... ¿Qué tenemos aquí? Recuerdan que la vez pasada trajimos colección de Star Wars. Hoy tenemos colección de cámaras. Aquí todo el mundo ha colaborado. Espérame, ¿cuál es la primera camarita que tuvo? Porque ahora todo el mundo saca su celular y no sé cuántos millones de pinceles y toda la cosa. Pero antes era diferente la cosa. Tan, tan diferente que yo traje una de las mías. Cuando uno quería tener privacidad y quería las fotos para solo uno, sin que la gente se enterara, no tenías que mandarlo a ningún laboratorio a revelar. Muchos dirán, ¿revelar? ¿Qué es eso? ¿Qué es eso? ¿Qué es eso? Entonces, en la Polaroid, uno le metía acá el rollo. Tenía cabal para 10 fotos. Sencillamente... Una de las cosas que yo me recuerdo de esa cámara, Sergio, era de que las fotos duraban relativamente poco tiempo. No era como las... No, se desteñían. Pero le tenías que pasar químico encima para tratar de que... En mi pueblo se llama Cheleya. ¿Se cheleya? Le ponían cal encima. Ah, aquí mermo. Ah, aquí mermo. Le ponías cal encima. Sí, sí. Le ponías cal... La cal. Y por aquí salía la carambada así como... De lengua. Sí. ¿Te acordás? Y uno para que rápido se secara, le hacía así. Acordate que antes era... Era un tamaño cuadrado. Eran 24 las... O 32 eran las fotos. Esas eran las aquellas. No, esas eran las otras de... Sí, porque estas eran solo 10. Solo 10. El cartuchito que te venía. Sí, correcto. Y una de estas es la que tiene su motor electrónico. Esa. Ya venía con pilita. Esa. Sí, porque fue de las primeras que sacó la ráfaga. Es decir, usted podía sacar una secuencia completa con solo... Sí, acabado. Con solo... Sin ser sí. Sí, no me tengo que mover mucho porque estoy en close-ack. En el close-ack. En el close-ack y no puedo hablar como neto. Pues sí, entonces fíjate que la... ¿Verdad? Entonces, esta. ¡Segui! ¡Segui! Ahora, la más moderna que tenemos es esta. ¿Hasta? Hasta, sí. Hasta, que tiene hasta numeritos. Y fíjate que te voy a contar que... Ok, ok. Ahí está, ¿eh? Que no hay nada mejor si usted tiene una cámara y quiere usarla verdaderamente. Para sacarlo de problemas y de agüites financieros. Ajá. La puedes llevar a algún lugar. No. Perfecto.